En el departamento de Córdoba, a corte del 5 de enero de 2022, se han aplicado un total de 74.597 dosis de refuerzo de vacunas contra el COVID-19. De acuerdo con los datos aportados por la Secretaría de Salud Departamental, casi la mitad de estas dosis de refuerzo se aplicaron en la ciudad de Montería, con 31.873 dosis. El segundo municipio con más dosis de refuerzo aplicadas es CRT, con 5.552, seguido de Sahagún con 4.245 y Lorica con más de 3.500 dosis. El Ministerio de Salud autorizó una tercera dosis para todas las personas mayores de 18 años que ya tengan más de seis meses de haberse colocado la segunda dosis. Para el caso de los mayores de 50 años, el refuerzo se aplica pasado cuatro meses desde que se completó el esquema. Esta vacunación puede ser heteróloga, es decir, se utiliza una vacuna de diferente casa farmacéutica para el refuerzo, sin importar el biológico con el cual se cerró el esquema.